Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alejandro y quería aprovechar este vídeo para presentaros este cuento, titulado En las nubes, una aventura original de una pareja muy particular. Es un cuento que he creado con mucha ilusión y que publicaré en muy poco tiempo. En él nos encontramos a Aiden, un niño muy entusiasta e interesado por el espacio, tema que no comparten sus compañeros de clase. Sin embargo, es su interés por el espacio lo que le llevará a vivir apasionantes aventuras junto a dos compañeros más, por un lado su perrita Bimba y por otro lado un curioso extraterrestre. En estas aventuras, además de divertirse, aprenderán mucho y nosotros también lo haremos sobre el espacio. Es un cuento que nos acerca a la diversidad en su ámbito más general de una forma cercana. Además, también nos permite crear un ambiente lúdico inicial en el que el adulto juega un papel importante en la estimulación del lenguaje del niño o de la niña, siendo partícipes de su aprendizaje. También me gustaría destacar que es un cuento de acompañamiento infantil porque ofrece tres lecturas diferentes adaptándose al nivel madurativo del niño o de la niña. Por tanto, es un cuento que pueden leer en diferentes momentos de su vida. Se trata, por tanto, de un cuento con más de una vida. Así que, nada, os animo a que estéis atentos a las redes sociales, puesto que iré publicando información y que estéis deseando tanto como yo disfrutar de este cuento. ¡Un saludo!